Los padrones fiscales correspondientes al tercer trimestre de este año son los de las tasas por la prestación de servicios y utilización de mercados municipales, instalación de kioscos y la tasa de ocupación de terreno de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. Los documentos estarán expuestos al público en la Administración Tributaria del Ayuntamiento por un plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. Transcurrido ese periodo los interesados disponen de otro mes para interponer las reclamaciones que estimen oportunas. La documentación podrá consultarse de forma presencial mediante solicitud de cita previa en la sede electrónica del Ayuntamiento de Algeciras. Transcurridos los plazos de ingreso en periodo voluntario sin haber satisfecho las cuotas se procederá a su cobro por vía ejecutiva con los recargos de apremio a intereses de demora que correspondan conforme a lo dispuesto por la ley general tributaria y demás normas de aplicación. El pago se podrá efectuar a través de entidades bancarias utilizando la modalidad de vípticos que previamente podrán retirarse en la oficina de gestión tributaria del Ayuntamiento ubicada en la calle sindicalista Luis Cobo en la primera planta de 9 a 2 de la tarde de lunes a viernes mediante solicitud de cita previa en la sede electrónica del Ayuntamiento. El pago se podrá efectuar en la sede electrónica del Ayuntamiento. El pago se podrá efectuar en la sede electrónica del Ayuntamiento.